Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, el próximo lunes es 2 de noviembre, Día de los Difuntos o Día de los Muertos, como se le conoce también popularmente. En esa ocasión, la población y sobre todo personas que tienen parientes enterrados en los cementerios, proceden a hacerles visitas y a limpiar las tumbas. En la ciudad de La Ceiba, en los tres cementerios que existen en esta localidad, se ha comenzado la labor de Chapia para mantenerlo completamente limpio el próximo lunes. Así nos manifiesta el jefe de servicio público de la Municipalidad Ceibeña, don Marlon Celaya. Sí, muchísimas gracias. Un saludo a la distancia allá a los amigos en la cabina de Tegucigalpa. La verdad que sí, como usted hace las tomas respectivas, estamos en la limpieza general de los cementerios que le corresponden a la Municipalidad para que el día de lunes, pues, las personas que acudan acá tengan la oportunidad, pues, de que vean y esté limpio totalmente lo que es el cementerio y así de alguna manera, pues, vengan a visitarlos y de una manera agradable, pues, estar acá. Aunque no, pues, decirlo agradable, pero por decirlo, así es porque muchas veces la gente se queja cuando viene y encuentra los cementerios cuando están totalmente enmontados. Ahora, ¿los tres cementerios entraron ya en ese proceso de Chapia? Sí, este es el segundo. Ya mañana pasamos a lo que es el de la colonia San Isidro, ¿verdad? Porque independientemente de las instrucciones del señor alcalde, siempre nosotros planificamos lo que es nuestro trabajo para estos días y, pues, ya para el día lunes estarán ya listos para que la gente pueda visitar acá los cementerios. ¿El ingreso el próximo 2 de noviembre será libre en todos los cementerios o van a extremar las medidas de bioseguridad? Este día quiero informar que hay una sesión extraordinaria de Corporación Municipal para decidir eso. Recordemos que a partir del día miércoles, pues, quedan abiertas todos los dígitos, ¿verdad?, y la circulación de personas. Pero aquí, como todavía no abarca el día lunes, entonces, quien decidirá en este día es la Corporación en Pleno. Muchas gracias, don Marlon Zelaya. Licenciado, también tenemos que decirlo, hay muchos parientes que se olvidan de sus familiares y nunca durante el año no vienen a visitar las tumbas y hay muchas de ellas que están extremadamente sucias. Otras, pues, lógicamente, sus familiares todavía le siguen dando, pues, la limpieza y el mantenimiento necesario. Esto es lo que tenemos que informar desde la ciudad de La Ceiba, donde estamos amenazados a lluvia. Hoy, nuevamente, como puede observarse, tenemos un cielo bastante encapotado, una temperatura bastante fresca y hay amenaza de lluvia durante este día en este sector de La Ceiba. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas. Gracias a nuestro compañero Ramón Maldonado y mucha atención a este...